La vida de Alberto Moreno, más conocido como Calentano, ha estado ligada al fútbol. Terminó su preparación académica y de inmediato el Tolima le abrió las puertas en 1981. Allí duró ocho años. El técnico Jaime Rodríguez, anunciado como entrenador de Independiente Medellín, se lo trajo para que fuera el utilero del Poderoso en 1989. Por la constancia, el respeto, la tolerancia. Un jugador viene de mal genio, no te la rimes, viene muy feliz, te la rimas, lo saludas normal, los técnicos lo mismo. Aunque su función es la de utilero, en estos más de 20 años, Calentano ha explorado otros campos. Me ha tocado nacer de hasta asistente técnico con un croata que dirigió al Medellín, Slaco Petricevic, él me colocó de asistente técnico en un partido en Bogotá y un partido en Cali. El que aparece como utilero oficial es él, pero en realidad, detrás de esta labor, hay más personas que le ayudan. A mi esposa, que me ayuda mi esposa y a todos, todos mis hijos, todos trabajamos acá por él mismo. Todos somos enamorados de Independiente Medellín. En el Medellín hay solo uno que tiene asegurada la titular. Gracias a Dios, eso es Calentano y 15 más. Y para esta nueva final, Calentano sí que va de titular. Este es un pequeño homenaje a esas personas que están detrás de los futbolistas y que generalmente pasan desapercibidos.